Los voy a reventar antes de llegar, ¿sabes? ¡No! ¡Uf! Casi me caigo ¡Uf! Casi me caigo ¡No! ¡Woohoo! ¡Madre mía! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día. Hoy nos encontramos en el servidor de Hypixel. Vamos a probar lo que viene siendo este texture pack para ver qué tal está. O sea, a mi parecer está muy OP y pues quiero que ustedes lo vean para, si lo quieren descargar, pues lo descarguen, ¿saben? Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y por si acaso no saben cómo entrar a una partida sin tener que darle aquí así como que pim pam pim pam, así. Pues les enseñaré un comando que está todo chido. Le damos aquí a play solo-in-sane y ya vamos a la primera partida. Es como un dato, ¿sabes? Así que nada chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en mapa de este mapa no sé cómo se llama, se me olvida que no debo decir que cuál es el mapa porque yo no me sé ningún mapa de aquí, ¿sabes? Entonces, antes que nada deberíamos de ver los ítems de este texture pack. O sea, yo lo estuve probando el día de ayer y joder con el cofre que no se rompe. Y la verdad es que está muy bien. O sea, este es un texture pack que estaba que estaba, se podría decir que de moda hace mucho tiempo pero lo subieron a 32 32 píxeles por 32. Creo que se dice porque este, su nombre, si no me equivoco, es el Dynamic Duo pero este es 32x, como les venía diciendo. Vamos a ir al medio o debería ir a por otra persona. Nah, vamos a ir al medio o vamos a tirar a alguien Nah, nah, nah. Al medio al medio, al medio. Vamos, vamos, vamos vamos, vamos. Aquí, pechera No. Mierda Me debería haber puesto esa cosa de esta cosa aquí. Perfecto Y luego aquí vamos a agarrar Perfecto lo que me faltaba Esto y esto. Perfecto. Perfecto Mira tú, compañero. ¿Te vas de mi medio o qué onda? ¡Te vas de mi medio! Ahí está. Gracias. ¡No, no, no, no! ¿What? ¿Tú? ¿Cómo Estás? ¡Eso! ¡No! A ver, chicos, esto no no es una partida o sea, yo normalmente suelo matar a todo el mundo y aquí ando como que eso de matar a una persona se me está complicando bastante, así que en esta partida mira, mira, voy a agarrar los tres cofres, ni siquiera me voy a poner, bueno, las botas me las puse pues porque ya las tenía ahí en el en la hotbar, pero la demás armadura no me la voy a poner hasta abrir el otro cofre, este aquí, este, este y las botas que me puse, genial genial, esto aquí aquí, bolas de nieve y velocidad, ok con esto, de hecho ya no estoy usando tanto la caña y me está gustando más usar las bolas de nieve, no sé por qué pero, pues, no sé, está está chido, puedo ponerle armadura a esto, ¿verdad? Ponte las botas, ¿qué? ¿No se las puso? ¡Hola! No me pongas bloques en toda la cara porque eso no es chido compañero, órale, tomar viento y tú tú, 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 hostia, tú tú de dónde saliste, compañero tú de dónde saliste, o no te maté no, no, sí lo maté, ¿verdad? ¡Hasta luego, crack! ¿Qué? Ah, pensé que se había salvado que he salvado a la quito y me pongo los pantalones, me pongo la velocidad y por si acaso pongo la caña acá arriba poder 5 a su mecha a ver, vamos a ver si podemos reventar a alguien con el llevamos 3 kills con el arco ¡Uf! 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 ¡El lagueado, ¿sabes? Órale, tomar viento ya llevo 5 no, 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 llevo 4 tampoco llevo tantas tampoco llevo tantas, compañero faltan todavía 4 bueno, en teoría son 3 pero, pero, hostia, el esqueleto ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Me tocó el más pro de toda la vida, ¿no? Me tocó el más pro de toda la fucking vida ¡Órale! ¡Uf! ¡Que si te doy! ¡Uf! ¡No! ¡Madre mía! No, no sé si me puse la velocidad o se la aventé a él pero bueno pantalones de diamante y y tenía una espada de afilado nada eso pa' qué lo quiero, compañeros eso pa' qué ok, a ver, a ver comida, por favor, que me estoy muriendo comida, comida ahí está faltan 2 2, 2, 2, 2, 2 ya había uno, está por allá ¡Qué visión tengo! o sea, ¿cómo es que lo llegué a ver? a ver, soy, 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 soy soy lo mejor que ahí, ¿sabes? acá ¡Uf! Casi me caigo mugre esqueleto a ver, vamos a ir a su isla porque parece que eso de ir al medio no le gusta ¿verdad? parece que no a ver, compañero hasta luego y acá está el otro sí, sí, acá está el otro acá está el otro a ver ¡Uf! sí, sí, sí amo, 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 amo espero que no tenga una trampa porque si la tiene me la voy a comer con patata, ¿sabes? ¿qué onda, crack? mira, mira que lo mate el esqueleto ¿qué, qué, qué? está un poco afecado me cuentan por ahí, ¿sabes? lo llegará a matar antes de que me mate sí, 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 sí vamos, vamos, vamos que lo mata que lo mata que lo mata que lo mata lo mata, lo mata, lo mata un corazón le quedó un corazón le quedó un corazón vamos le queda no, no, ya regeneró vamos a darle no, no, no es que lo puede matar yo sé que lo puede matar no, no, no me pegues no me pegues mátalo, 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 mátalo mátalo, mátalo mierda me estaba arriesgando ahí cosa mala pero al final de cuentas lo tuve que matar yo bueno, chicos como les decía esta es la última partida así que, sí, claro claro, cubo claro esta es la última partida vamos a craftear estos bloques y mira, compañeros ni siquiera no, no, si voy a ir al medio ¿por qué? ¿por qué? no me tocó un arco, un arco, un arco, un arco arco no me tocó mierda ok, esto aquí, esto aquí pero voy a ir al medio voy a ir al bueno, medio, medio tampoco al semi, medio se le podría ¡es ir! uy, sí llego ok, ok este cofre va a tener una pechera de diamante me cago en casi esto para acá y el otro, el otro, el otro si lo alcanzo, si lo alcanzo a ver va a llegar se cayó el tonto ok este cofre está lleno y tiene la pechera de diamante que quiero mira, no la tengo ok el otro, el otro, el otro si la tiene mira, me pongo esta regeneración aquí y tomar viento ahora tú primera y tú segunda ahora genial, genial esto aquí y esto aquí ok no me jodas no, 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 no vete, vete al carajo vete al carajo al carajo uh sí no no, ¿dónde está? ¿dónde está? oh oh gg compañero uf esto, esto de aquí quita, 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 quita me viene por atrás Ah, no, 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 me vienen Tú, 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 me querías hacer toda la rapiña, ¿verdad, compañero? Poder uno, no Es que escucho pasos Y me espanto todo Afilado, afilado Voy a tirar esto de aquí y lo voy a quemar Para agarrar esto de acá abajo Que a lo mejor ahí tiene algo mejor Pero será con protección No, 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 no Uf, 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 no, no Escuché, a ver, tú, tú, tú ¿Qué haces con, con, ah, no, es que pensé que tenías El resto, ok, ok, vamos a taparnos Por aquí, porque esos parecen que son De los que no dejan el arco y este compañero De aquí se va a ir a su casa Uf, uf, a lo mejor yo me voy a ir a mi casa, ¿verdad? Pero como yo soy cubo, lo voy a matar Uf, casi, casi El otro, el otro, que se viene, que se viene el otro Uf, uf, vamos Vamos, vamos, sí, 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 regeneración Tengo, es que tengo los perks, esos Esos, esos raros, que me dan regeneración Durante 8 segundos, creo Es lo máximo que, oye, compañero Dejas el arco, te, o qué te parece eso De, 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 ah, mira, ahí está el otro Están haciendo team, mira que chido se ve Que chido, compañero Joder, los dos con el arco Jajam Jajam Jajam, mira, mira, a ver Tú, te crees que no te vi, ¿verdad? Te crees que no te vi, y crees que soy Ciego, o no sé Hostia, tú, cómo le salió una fuert, una Me cago en Fuck, o sea Deja el jodido arco que yo con la Que aquí con esto, uf, 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 uf Son team Porque si son team Esto se puede reportar Que no tengas duda Que no tengas duda De que esto se puede reportar Como Uf, no Puta vida Puta Jajajaja Malditos Y bueno chicos, había dicho que esa era la Última Pero es que lo que pasa es que Pues si son Si son team Bueno O sea, es lo que yo digo Porque no es normal De que el otro se vaya al medio Y casualmente no le pega, ¿verdad? Casualmente Oh, que viene uno a pegarme Y el otro se aleja así como que Oh, oh Y luego casi lo mato al otro Y se turnan para que me peguen a mí Y entonces Eso, eso sería un poco Casualidad, ¿no? Pero De hecho Hace Dos días Hice mi primer reporte De Hypixel Sí Dije ¿Por qué no vamos a intentar Cómo es esto de reportar a la gente? Y Es que yo estaba jugando Bedguards Y me topé con uno que tenía Así como que tipo Kilaura Y pues lo reporté Y así como que Al carajo A ver Esqueleto Ven a mí Y Y Y El cofre Ay Casi me caigo Tú, 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 tú A ver, a ver Vamos a matarlo No, no Es que si lo mataba Si lo mataba Me merecía Me merecía un regalo ¿Sabes? Esta pechada No Por atrás Por atrás Es que soy Soy el fucking amo Soy Bueno, bueno Bueno, bueno Me emocioné un poco, ¿verdad? Me emocioné un poco Me emocioné un poco Ok Ok Esto por aquí Y Esto por aquí Ok Ahora sí Ahora sí, crack Ahora No Me jodas que vienen por atrás Mira, tú, tú, tú No te matas Y luego tú Yo tengo fuerza Así que Toma Al carajo Qué buenos son esos de los perros No, no, no No, no Que me vienen por la espalda Oh, no No, no, no No, verdad No, no Ok, ok Eh, poción Algo para regenerar vida Por favor No, verdad Parece que eso no me lo van a dar Ok Eh Esto afilado Esto no tiene afilado Y Voy a tirar esto de aquí Me pongo la caña Que tiene empuje Nunca suelo usar el empuje de la caña Pero Pero bueno O sea Cuando lo empujo Es cuando les pego así Así no Así no tiene empuje Oye, tú, crack Se me hace que voy a ir a por él Para tener una kill más Porque nadie viene al medio Así una kill de a gratis Aunque a lo mejor Y Y tiene todos los hacks prendidos Y cuando llego así como que pim pam Y Uy Hola, crack GG GG A ver Espero que tenga aquí Pociones de regeneración En estos cofres Que parece que no Ok Vamos a subir Por aquí Comida 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 Ahí está Perfecto A ver Esta poción de que es De fuerza Pero 5 segundos ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero 5 segundos? ¿Sabes? Yo tengo fuerza toda la vida Claro, cubo A ver Espérate Espérate Ahí viene uno Que no se la espera Ahí No se la espera No se la espera Tomar viento Hasta luego ¿Tú qué? Toma Eres el último Sí, ¿verdad? Ok Deberíamos Matarte de una manera Bastante peculiar Vamos a tratar de matarlo Con mi arquero Es que mi arquero Es lo mejor que hay Mira, mira, mira Que viene Que viene Que viene Mataste A mi esqueleto A mi esqueleto Nadie lo mata ¿Ya me oíste? Mira, mira Toma Toma Es que yo soy el arquero Somos un gran equipo Mira, mira Que lo mata Que lo mata Que lo mata Que lo mata Mátalo Que lo mata No Mira, va a venir Esqueleto Ven a mí Ahí está Tú, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Oh, han sido refiliados los cofres No, no, no Voy a ir por los cofres Ni más ¿Para qué vamos? ¿Sabes? O sea, aquí Aquí lo que importa Es que mi esqueleto Se haga su kill Eso es lo que importa En esta partida A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Que se haga la kill Que se haga la kill Sí, no Hijo de tu base ¿Por qué matas A mi esqueleto? Toma Toma Por matar A mi esqueleto Hijo de tu base Es que porque se atreva a hacer Ah, caray Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video Bueno, no es de hoy Porque también tengo otro video Para más adelante Pero El chiste es que Si quieren descargarse Este texture pack Obviamente les voy a dejar El link Pero no de descarga O sea, les voy a dejar Bueno, sí El link de descarga Y el link del video original De un tipo que lo subió Así que Que es el tipo Que hizo este texture pack ¿Sabes? Para dejarle sus créditos Y pues Nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Jeje